Uy, me bajo No, estaba una bala Lo maté, lo maté, lo maté Bien, yo ya voy a caer ahí Y casi me bajo No se, dejó bajar, porfa Lo dañé Si, bien Pero no se, el compañero Uy Gas mask Ah, shit Carro Cúrame, parros, cúrame Si, pero es que hay que dar un man solamente Matémoslo de una vez Tiene el carro Ya, se murió Uff, Dani, revígame, revígame Ah, me cayó entre atrás A mi derecho Se me queda dentro del cuarto No, venga, ya dañé a uno Bajen rápido, bajen rápido, no dañé a otro Estoy Tenemos un man Ya lo dañé Esa Ok, team wipe Ahora, devolvámonos Buena Parece Chupa perro, chupa perro, chupa perro No 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 sabía que esta vieja seguía viva Wey ¿Puedo caer por detrás? Espero que estoy matando, ya lo maté Eh Eh De los últimos 100 partidos Es 0.99 Todavía están dándose en polis Ah, dentro de ese otro también Ya me ha dado ni a uno ¿Había gente ahí? No, no, no No sé dónde está el otro ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Ya le quité todos los pleitos Se botó Se botó, se botó Ya, se murió Buenas, un wipe O acuerdos, la plata que fue ahí Eso ¿El helicóptero se me murió? Ahí está Sí Ya dañado, se murió Yo le quité los pleitos Y la ponía de nuevo No De la derecha me dispararon un montón Ya me ha dado uno Ya se murió, ¿no? Sí Ahí dónde va a salir, Peña ¿Hay otro viejo, Peña? Ya Ya dañado uno Hay otro aquí Chilling Está doneado Justo debajo suyo Ok, ya se murió Ahí adentro ese camión Ah, estaba encima del camión En la parte de atrás del camión Ok ¿Se van a matar? No Y primero está down Pronto Ya lo doy, ya lo doy Ya lo doy, ya lo doy Ya lo doy Este camión Está dentro de ese camión Ahí va corriendo La bañé La bañé La bañé Sí ¿Dónde está el punto? Paso en plates Ya dañado Mátenlo, porfa Pero no lo puedo Hay uno que le va por allá Ya estoy jaguando Got it Están ahí Están ahí Vienen gente por detrás Ahí viene gente por detrás Veo los lagos de jeepes Vean los lagos de jeepes Sí Veanlo No, me salió el thing white ¿Dónde estoy? Sí Aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo Diego lo ve Ya lo dañé Hay más, hay más Ella lo recojo para Punto a naranja Ah, están cogiendo Ya dañé a uno Ya dañé a uno Ya dañé a uno ¿Tenemos killstreaks? No ¿Qué si? ¡Eso! Llegamos, llegamos Está mas traga si esta chica ¡Ah! ¡Qué estoy! ¡Estoy muerto! ¡Qué putas! Me hicieron un hip-fire en el mismo padre ¡Gracias!